Empezamos. Vamos, Elizabeth, vamos a trabajar, mis pequeños, una hojita de libro. A ver, mi amor, lea Elizabeth Rodríguez. Nariz. Ya. Nariz, ¿en qué termina? ¿En qué letrita termina? En la letra Z. Ya, ¿qué dice aquí? Sapo. Sapo. Ya, no apague el micrófono, mi amor, mientras esté actuando. Leo. Lea de nuevo. Sapo. ¿Con qué letra empieza? Con la letra S. S. ¿Y acá qué dice, mija? Circo. Circo. ¿Con qué letra empieza? Con la letra C. ¿Y a qué diferencia encontraste, mija, en estas tres palabras? ¿Qué diferencia hay? A ver. ¿Qué diferencia encontraste, corazoncito? A ver. Vamos, mi amor. ¿Qué diferencia hay, Elizabeth Rodríguez, aquí? En estas tres palabras. ¿Qué diferencia hay, mi amor? A ver. Mira. Yo te ayudo, mi hijo. Vamos. Vamos, corazoncito. Yo te ayudo. Miren, aquí todas estas palabras tienen la letra. La primera tiene la Z, la segunda empieza con S y la otra con C. Tienen el mismo sonido primeramente, pero se escriben diferente. ¿Se acuerda que la Z tenía el mismo sonido de la S y de la C? ¿Se acuerdan, mis amores? Pero se escriben de diferente manera. Y aquí nosotros, mis pequeñitos, vamos a, vamos nosotros aquí a escribir los nombres de estos gráficos. Pero vamos a ir diferenciando con qué letra se escribe, ¿sí? Vamos a ir diferenciando con qué letra se escriben. Por ejemplo, Damián, Sapo, ¿con qué se escribe? ¿Con qué letrita escribimos Sapo? A ver. Sapo. ¿Con qué letra? Apo. Ya, ¿pero con qué? ¿Con S, con C o con Zeta? A ver. ¿Con qué letrita? S. Ya, con S. Vamos, vamos a escribir todos la palabrita Sapo. Vamos, vamos, corazones, escriba. En cada, en la niñecita que está ahí, tiene que ir las letritas. Cuidado, las haga en el aire. Las letritas tienen que ir sentaditas. Vamos, escriba. S-A-P-O. Escriba Sapo. Ya, vamos, escriba la palabra Sapo. Ya, Sapo. Escriba la palabra Sapo. Vaya pronunciando, vea. S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Sí, S-A-P-O. Vamos, corazón. S-A-P-O. S-A-P-O. Vamos. Vamos. Me alza la manito el niño que ya terminó. Ya. Ismael. Soldado. ¿Con qué letra empieza? Ismael Luz Uriaga, soldado. A ver, ¿con qué letra empieza? Ismael, ¿sí me escuchas? No te escucho, no. La S. La S. Vamos a escribir. Vamos a escribir soldado. Vamos. Sol-da-do. Escriba soldado. Vamos, vamos. Escriba la palabra soldado. Ya. Nayerli Esparza. Ya terminó. Soldado. Vamos a escribir la palabra soldado. ¿Sí? Ya vamos. Le espero ahí. Soldado. Vamos. Alejandro Aguiar. Vamos, mi amor. Usted me va a ayudar con la siguiente. Yo le voy a esperar, ¿sí? Vamos. ¿Qué será esto, mi amor? Sube y baja. Sube y baja. ¿Y con qué letrita escribo? ¿Con qué letrita escribo? Con la S. Con la S. Muy bien. Sube. Con B. Sube. Separadito. Sube y baja. Y baja. Sube y baja, ¿sí? Sube y baja. Vamos. Le espero hasta ahí. Vamos. Me va a ayudar, por favor, Sebastián Briseño. Me va a ayudar a deletrear la palabra soldado. A ver. S, O, L, D, D, A, D, O. Muy bien. Gracias. Muy amable. Vamos. Le espero ahí. Verá que estoy yendo muy despacito para que usted vaya trabajando, ¿sí? Vamos. Por favor, voy a esperar más horas en el columpio, por favor. Sí, ahí le voy a esperar. Vamos. Mati, por favor, mi vida, ayúdeme a deletrear la palabra sube y baja. A ver, mi amor, ayúdeme. Presente. Ayude, deletréeme toda esta palabrita. A ver, ¿qué letrita es esta? Deletrea. A ver, ¿qué letra es? S, U, V, E, Y. Ya la Y. Ya oye. Vamos. V, A, G, J. Ya les voy a enseñar la J. Pero les cuento ya. Muy bien, mi amor. Gracias. Esta letrita J es bien coqueta. Siempre pasa riéndose. Ja, 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 ja. Siempre pasa. Ya les voy a enseñar, ¿sí? Vamos. Anthony Rodríguez. Mi mamá ya me enseñó. Ya. Vamos a cerrar labios. Anthony Rodríguez. Cierre labios, por favor. Ayúdeme, Anthony, a deletrear esta palabrita. ¿Qué letra es esta, mi amorcito? Tranquilo. La S. Esta. Muy bien. Esta. La A. Esta. La P. La P, profe. La P es esta letra. La P. Y esta, mi amor, está, papito, la última. La última. Anthony. Sí, esta. La O. Muy bien. Gracias, corazón. Muy amable. Gracias. Bueno, mis pequeños. Vamos a ir trabajando las de abajo porque usted ya debió haber trabajado las primeras. Mire que yo le esperé bastante tiempo, ¿sí? Vamos. Vamos, mis amores. Abajo. Vamos a trabajar las siguientes. ¿Qué será la siguiente letra? ¿Con qué? Ese gráfico que tenemos ahí. ¿Con qué letra empieza el siguiente gráfico? ¿Con qué letra empezará este gráfico? A ver, mi niña. Vamos. Luciana, ¿con qué letra empieza? ¿Aquí? Vamos. Dígame el nombre de este gráfico, Luciana. Luciana. Luciana, por favor. Ya, dígame. ¿Con qué letra empieza este gráfico? Está aquí. ¿Con qué letra empieza? Con la N. Y ya, N. Con la N. Ya voy a trabajar. A ver, escuche. Nariz. Muy bien. Vamos a escribir la palabra nariz. Vamos. Na. Riz. ¿Y en qué termina? A ver, Lucianita. ¿En qué termina? Nariz. ¿En qué termina? En Z. A ver. En Z. Muy bien, nariz. Termina en Z. Muy bien, en Z. ¿Ya? Nariz. ¿Ya? Por favor, siga trabajando. Le espero ahí. Vamos. Vamos, mis preciosos. Siga trabajando. Le veo ahí. ¿Ya? Vamos, me voy con mi otro niño. Vamos. Andrés Pérez. Dígame, mi amor. ¿Qué gráfico o qué observa usted ahí, mi amor? Vamos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es esto, mi hijo? Andresito. Andrés. Azul. Azul. ¿Y azul con qué escribo, mi hijo? ¿Ah? ¿Con qué será azul? Con Z, con S o con C. Andresito. Con Z. ¿Ves? Con Z. Ya. Muy bien, Andresito. Con Z. Muy bien. Alza un poquito la voz. Azul. Termina en L. Azul. Vamos, mis preciosos. Cuidado, por favor. Escriba, por favor. Ya. Vamos. Azul. Vamos. A ver, por favor. ¿Quién me está rayando la pizarra? Ah, qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué pena, ¿no? Me da mucha pena que actúen así, mis niños. Por favor. Vamos. La siguiente. ¿Me puede ayudar, por favor? La niña. Brianna. ¿Qué será este gráfico? ¿Con qué letra escribo, Brianna? Hola. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero, mi hija? ¿Qué es? Hola. A ver, mi amor. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es para ti? Una. ¿Una qué? Taza. Muy bien. Una taza. Una taza. Una taza. No, es una taza, mi amor. Ya. Vamos a escribir taza. ¿Qué? ¿Qué es? Cerremos el micrófono, mi amor. Taza. Taza. Con Z. Taza. Taza. Vamos, taza. Vamos. Escriba taza. Mire, escribimos nariz, azul y taza. Vamos. Mire que primero escribimos con la letra S. Y ahorita estamos con la letra Z. Y acá, ¿qué será esto? Sebastián Córdoba. ¿Qué gráfico es este? A ver. Sebastián. Cerebro. Cerebro. ¿Y cerebro con qué letra? Ya. Cerebro. ¿Y cerebro con qué será? ¿Con S, con Z o con C? C. Ya. Cerebro. Muy bien, gracias. C-R-O. Muy bien. Cerebro. C-E-R-E-B-R-O. Gracias, mi amor. Cerebro. Muy bien. Gracias. Josué Cisneros. Vamos, Josué. Vamos, corazoncito. Dime, ¿qué será este señor que está ahí con un bastoncito? Ciego. Ya, ciego. Quiero que me de letrés, por favor. ¿Qué letra escribo primero? A ver. A ver. A ver, ciego. Cerebro. 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 La C de casa. Muy bien, dictame. E. No, sí. E. Sí. Ya, E. C. La G de gato. Muy bien, sí. O. No, ¿qué dice ahí, mi amor? Ciego. Ciego. Muy bien, ciego. Vamos. Pero la mamá puede esperar en ciego. Sí, sí le voy a esperar. Sí, vamos. Vamos, mis amores. Ahí. Vamos. Le espero ahí. Aaron Jacome. Aaroncito. Vamos. ¿Qué es esto, mijo? Aaron. ¿Qué número es este, mi amor? ¿Aaron? Aaron Jacome. No me está escuchando, Aaroncito. Vamos. Aaron. ¿Emilio? ¿Dónde está Emilio? ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, Aarón. Deletréame. ¿Cómo escribo, por favor, la palabrita? ¡Cinco! Cinco, ya. ¿Qué letritas van ahí? Dime. La. ¿Qué letrita, por favor? Y la C. La C. Y la C. Hasta la E. Sí, I, I. ¿Cuál sigue? Ya, sí. Y la I. La N. ¿Cuál es la N? Sin. M es la... ¿Qué es esto? La E. Y la N. La N. ¿Sin? La C. ¿Cuál más? Y la O. Profe. Sí, mi hijo. Tú. Lea, lea, mi amor. Claro. Cinco. Cinco. Muy bien. Le voy a esperar hasta ahí, por favor. Cerebro, ciego, cinco. Andrés, Andrés Pérez, lee, por favor, ¿qué dice aquí? Lea, Andrés, ¿sí me están escuchando, niños? Sí, Pase. Sí, cinco. No te voy a apagar el micrófono. Cinco. Ah, cerebro. Aquí lo que dice. Ya, cinco. Muy bien. Me alza la manito, quien ya terminó. Cinco. Me alza la manito. Muy bien, Emilio. Muy bien, Emilio. Gracias. Brianna, terminó. Ya, voy a dejar de con... Deita, muy amable, Andréita. Te agradezco. Vamos. Gracias. Ya. Gracias. Me alza la manito, quien ya terminó, por favor. Ya. Sí. Mis amores. Gracias, Andréita. Muy amable. Me va a escuchar. Miren, mis niños. Ya, Abigail. Dime, Abigail. Me iba a decir algo, Emilio, por su cumpleaños. Emilio, te digo mucho que tengas un feliz día de cumplimiento de años y que siempre cumples años. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Espero que se vengan a cumplir hoy. Siete. Siete. Me va a atender, por favor. Miren, mis amores. Yo les veo a ustedes muy inquietos. Yanina, no me estás abriendo. Y ahí sí que, Yanina, yo no sé si me escuchan o no me escuchan porque les llamo la atención y siguen en lo mismo. A ver, Yanina. Ocaña, por favor, atienda y concéntrese. Miren qué mal los niños que me están rayando la pantalla. Qué vergüenza. Y no, de pronto no son todos, pero para el niño que lo hizo, qué pena, sí. Aprenda, por favor, a escuchar y atienda, sí. Vamos, mis amores. Nos vamos a desconectar y nos conectamos a la clase de matemáticas. Tiene, en cinco minutitos nos conectamos. Gracias, mis corazones. Bye. A todos. Hola. Desconectémonos. 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 No. Hijo, desconectémonos. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Ya se descone, solo se ve su cámara apagada. Gracias.